Hola hermanos, sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar el Santo Viacrucis en este quinto viernes de cuaresma. Especialmente vamos a orar por las mujeres embarazadas, por aquellas mamitas que tienen dificultades durante su embarazo, con dificultades económicas, sociales, aquellas jóvenes que tienen problemas con su pareja sentimental o con sus familiares, que tienen dificultades para saber qué hacer en estos momentos, por aquellas mujeres que tienen problemas médicos durante todo su embarazo y que tienen preocupaciones también. Te pedimos Señor por ellas, por sus familias, para que el Señor de la vida las ayude a llegar a buen término ese embarazo que el mismo Jesús ha permitido. Te damos gracias Señor por tu bondad y por tu amor. Primera estación, Jesús condenado a muerte. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Lectura del Santo Evangelio Pilatos preguntó a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Dijo Pilatos, ¿Luego tú eres rey? Jesús respondió, sí, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el pueblo se puso a gritar, quita de en medio a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás era un asesino. Pilatos les dijo, pero qué mal ha hecho este, yo no encuentro en él ninguna culpa. Mas ellos gritaron a grandes voces, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilatos dio libertad a Barrabás y en cambio a Jesús lo entregó a los judíos para que lo crucificaran. Palabra del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Segunda estación Jesús con la cruz, acuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilatos mandó azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le colocaron un traje de burlas y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. Y le daban puñetazos. Pilatos lo presentó al pueblo. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto de burlas. Y Pilatos dijo, He aquí al hombre. Pero ellos gritaban, Si sueltas a este, no eres amigo del César. Y Pilatos se asustó. Se lo entregó para que lo crucificaran. Los judíos se apoderaron de Jesús y él, llevando su cruz, salió en dirección al lugar llamado Calvario o Golgota. Palabra del Señor. Oh Señor, que también nosotros aceptemos la cruz de nuestros sufrimientos de cada día. Por amor tuyo y por la salvación de nuestras almas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu cruz y tus clavos. Perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Descripción de Jesús en su pasión. Hemos visto al siervo de Dios sin figura y sin belleza, sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Lo contemplamos como a un enfermo, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros pecados. Nuestro castigo saludable cayó sobre él y sus heridas nos curaron. Palabra de Dios, del texto del profeta Isaías. Oh Señor, nosotros también somos tremendamente débiles. Ayuda con tu poder nuestra gran debilidad, para que no caigamos en pecado ni vicios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu primer caída, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. ¿Cómo encontró la Madre de Dios a su Santísimo Hijo? Lectura del profeta Isaías, capítulo 53. Así, hemos visto al siervo de Dios, maltratado, se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, esmudecía y no abría la boca. Todos errábamos, como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros pecados. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Él cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque María amaba más que todas las demás madres. Por eso, ella sufría más que todas las demás. Al perder a su Hijo, al ver a María con tantos sufrimientos, ¿nos quejaremos todavía de nuestras penas? Oh Madre dolorosa, enséñanos a sufrir con paciencia como tú. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tu divina Madre, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Quinta estación. El sirineo ayuda a Jesús al llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. ¿Por qué estaba Jesús tan débil que fue necesario que Simón de Sirene le ayudara a llevar la cruz? Una de las razones. Porque había sufrido una espantosa agonía la noche anterior. El evangelista nos la refiere así. Lectura del Santo Evangelio Fue Jesús, al huerto de Getsemaní, a orar, y empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo a sus discípulos, me muero de tristeza. Cayó rostro en tierra y se puso a orar, diciendo, Padre mío, si es posible que se aleje de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Palabra del Señor. Oh Jesús, haz que también nosotros ayudemos generosamente a todos los que necesitan de nuestros servicios y favores. El Evangelio de San Mateo nos dice, en el capítulo 27, versículo 32. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Palabra del Señor. Oh Jesús, haz que también nosotros ayudemos generosamente a todos los que necesitan de nuestros servicios y favores. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu agonía en el huerto, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayores tu bondad. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. El rostro del Señor estaba destrozado por los golpes recibidos en casa de Caifás. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿El Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, sí, yo soy. Y veréis a este hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo, ¿qué más hace falta? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos contestaron, reo es de muerte. Y se pusieron a escupirle y tapándole los ojos le daban golpes diciéndole, adivina profeta. Y también los guardias lo llenaron de puñetazos. Palabra de Dios. La Verónica, con la mejor de las toallas de su casa, le seca el rostro. Y Jesús, deja su retrato santísimo en aquella tela. Oh Jesús, que bien pagas los favores que se hacen a los demás. Bendito seas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu sentencia injusta, perdón, Señor piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Los dolores de Jesús tenían un agravante y es que Él sabía perfectamente de antemano todo lo que le iba a suceder. Así lo había anunciado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús empezó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho de manos de los jefes de la nación, ser azotado y morir, y al tercer día resucitar. Pedro trató de disuadirlo, pero Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Y decía a los discípulos, si alguno quiere venir conmigo, que se niegue a sí mismo, acepte su cruz cada día y me siga, porque el que pierda su vida por mí la salvará. ¿Pues de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra del Señor. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo. Por tu paciencia inmensa, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Octava estación. Jesús se encuentra con las santas mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste el mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lo seguía gran gentío del pueblo y muchas mujeres que se golpeaban el pecho y gritaban llorando por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque van a llegar tiempos tan terribles que dirán, Dichosas las mujeres que no tuvieron hijos. Entonces pedirán a los montes, caed sobre nosotras y a las colinas, sepultadnos, porque si al árbol verde lo tratan así, ¿qué le irá a pasar a los árboles secos? Palabra del Señor. Oh Señor, sabemos que merecemos muchos sufrimientos por nuestros pecados. Pide al Padre Dios que no nos castigue como merecen nuestras culpas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu gran inocencia, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Jesús se humilló hasta el extremo y por eso Dios lo exaltó más que a todos los demás. Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, a pesar de su condición divina, no quiso insistir en pedir los honores de su condición de Dios y tomó la naturaleza de esclavo. Y presentándose como uno de tantos, se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo otro nombre. De manera que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Toda lengua proclame que Jesús, el Mesías, es Señor para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Mil veces bendito seas, oh Cristo, que has querido sufrir tanto para borrar nuestras culpas. Haz que tu pasión y muerte no sea inútil para ninguno de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu humildad profunda, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Lectura del Salmo 21. Donde el profeta anuncia lo que habría de suceder a Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo soy ya como un gusano, no como un hombre. Mi garganta está seca como una teja en el horno y se me pega la lengua al paladar. Me acorralan como perros rabiosos. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Se repartieron mis vestidos y mi túnica la repartieron a la suerte. Palabra de Dios. Oh Cristo, que el Padre Dios reciba tus terribles sufrimientos por nuestras faltas y como pago de todas las ofensas que le hemos hecho. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu pasión y muerte, perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décimo primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Lectura del Santo Evangelio. Llegados al Calvario, lo crucificaron a él y dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso tomarlo. El pueblo estaba mirando y los jefes haciendo muecas le decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios. También los soldados se burlaban de él. Uno de los malhechores colgados le insultaba diciéndole, ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro decía, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Gracias, Señor. Enséñanos a sufrir como tú, con paciencia y ofreciendo todo a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu cruz y tus clavos perdón, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste el mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz. Lectura del Santo Evangelio. Jesús, viendo a su madre y junto a él y al discípulo a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Luego dijo, tengo sed. Los soldados le acercaron una esponja con vinagre y él lo tomó. Después, viendo que todo estaba cumplido, dijo, todo está consumado. Era cerca de mediodía cuando lo crucificaron y desde mediodía hasta las tres de la tarde el sol se eclipsó y la oscuridad reinó sobre la tierra. Jesús decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A eso de las tres de la tarde Jesús dio un gran grito diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu e inclinando la cabeza expiró. Palabra del Señor. Oh Padre celestial, recibe la pasión y muerte de tu amado Hijo y su preciosa sangre por el perdón de los pecados de todos nosotros y de todo el mundo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tu pasión y muerte, perdón Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu piedad. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz y colocado en brazos de su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Los judíos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas a los crucificados y los retiraran. Fueron pues los soldados y les quebraron las piernas a golpes al primero y al otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como encontraron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el pecho con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo atestigua el que lo vio y su testimonio es verdadero. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que había anunciado. No le quebrantaréis ningún hueso y mirarán al que traspasaron. José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo de Jesús y lo ungieron con unas cien libras de mirra y aromas finas y lo envolvieron en unas sábanas para enterrarlo. Palabra del Señor. Hea, oh madre, de amor copiosa fuente, haz que al llorar contigo experimente de tu pena el poder. Haz que en amor se encienda el pecho frío para que amando a Cristo, dueño mío, le pueda complacer. Amén. Por tu madre santísima perdón, señor piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Amén. Décimo cuarta estación, Jesús es sepultado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz. Lectura del santo evangelio según San Marcos. José de Arimatea colocó el cuerpo de Jesús en un sepulcro nuevo, labrado en la roca en el cual nadie había sido sepultado y luego hizo rogar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Palabra del Señor. Oh Señor, que también nosotros logremos sepultar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, que el arrepentimiento provocado en esta cuaresma sea bendición para nuestras vidas, salud para nuestro cuerpo y nuestra alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por tus sagradas liagas, perdón Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Décimo quinta estación, Jesús resucita al tercer día. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su santísima madre al pie de la cruz. Lectura del santo evangelio según San Marcos. El primer día de la semana María Magdalena, María de Santiago y María Salomé muy de madrugada antes de salir el sol llegaron al sepulcro con aromas para embalsamar el cuerpo de Jesús y se decían unas a otras ¿quién nos correrá la piedra de la entrada? Pero al levantar la mirada vieron que la piedra estaba ya retirada y eso que era muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un ángel vestido de blanco que les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno el crucificado no está aquí ha resucitado id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea y allí le veréis palabra del Señor. Que también nosotros todos seamos un día resucitados por ti y llevados a la gloria del cielo a cantar las alabanzas de nuestro Dios. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén por tus sagradas llagas perdón Señor piedad si grandes son mis culpas mayor es tu bondad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengan todos una feliz jornada bendiciones de no 울 amén зв grave unya en los rippingó sin como cutter te donde